La tartracina es un colorante artificial ampliamente utilizado en la industria alimentaria. Pertenece a la familia de los colorantes azoicos, los que contienen el grupo azo. Se pesan entre 0,07 y 0,09 gramos de muestra de colorante alimentario. Se disuelven en un vaso con una pequeña cantidad de disolución tampón de acetato de amonio a pH 5,6 y se llevan a un matraz aforado de 100 mililitros utilizando este tampón. Agitamos y dejamos reposar en oscuridad durante 5 minutos para favorecer la formación de un precipitado. Se toman 2,5 mililitros de sobrenadante del matraz de 100 mililitros y se introducen en un nuevo matraz de 25 mililitros, enrasando a este volumen con la disolución del tampón de acetato de amonio, obteniendo así la muestra sobre la que posteriormente realizaremos la determinación del contenido de tartracina. Paralelamente, se prepara una recta de calibrado de 4 puntos utilizando un patrón de tartracina de concentración conocida, 150 microgramos mililitro, e introducimos 0,5, 1, 2 y 4 mililitros del patrón en 4 matraces aforados de 25 mililitros. Enrasamos con la disolución del tampón y agitamos. Recordad que para los cálculos necesitamos conocer la concentración de cada punto de la recta. Conocidos los volúmenes inicial y final y la concentración del patrón, utilizamos la fórmula C por V es igual a C' por V' para hallar la concentración de los correspondientes puntos. En esta práctica utilizaremos la técnica de la espectrofotometría. El fundamento de la práctica se basa en la medida de la absorbancia de la tartracina a una longitud de onda de 427 nanómetros. Con la medida de los puntos de la recta, podremos obtener la ecuación de la recta que correlaciona los valores de concentración frente a absorbancia y que nos servirá para el cálculo del contenido de tartracina en la muestra. Para la determinación, primeramente, introducimos tampón en una cubeta para la realización del blanco y pulsamos AUTO CERO. Recordad que debemos colocar la cubeta de forma tal que el haz de luz atraviese el lado transparente de la cubeta. Posteriormente, realizamos la medida de los puntos de la recta y de la muestra. Para el cálculo de la riqueza de tartracina en la muestra de colorante alimentario, necesitaremos interpolar en la recta el valor de absorbancia de la muestra, obteniendo así la concentración de tartracina en la cubeta, que será similar a la concentración del matraz de 25 ml. Posteriormente, y deshaciendo la dilución, podremos obtener el valor de tartracina en la cantidad de muestra tomada para el ensayo. Para estos cálculos, es de gran utilidad escribir el esquema con todos los puntos de la preparación de la muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!